Si no se enojó Goku, ahora se enojó totalmente ella. Estuvo muy sexy la querida Katy, ¿verdad? Bastante, bastante. Muy sexy, Katy. Muy sexy. Sexy y violencia. Así mismo, con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Arrancamos con el señor Richard Machuca. Adelante, por favor, Richard. Buenas noches, Katy. Buenas noches de la audiencia. Realmente me encantó la adaptación y personificación de la tribu celta. ¡Epa! En donde las mujeres... ¿Cómo sabés que es una tribu celta? Dejate de joder. Por el vestuario, porque generalmente ellos utilizaban ese vestuario de Animal Print. Tanto las mujeres como los hombres eran guerreros. No solamente los hombres, sino las mujeres. Ustedes cuidáis, las mujeres eran más guerreras que los hombres. Me encantó. Katy le mató al pobre gigante, ¿no viste? De una vez le eligió a un hombre tipo. Me encantó. Realmente muy bueno. Como siempre, espectacular. Muchísimas gracias. Felicidades, chicos. Muchas gracias. Mi nota la van a conocer después. Bien hecho, por favor. Me gustó muchísimo. Con mucha fuerza. Empezaron de menos a más. Me gustó muchísimo. Mucha fuerza, Katy, como siempre le ponemos. Me gustó muchísimo. Mi nota es un 5. Un 5 de Katy. Antes de coger. Impresionante. Voto secreto de Richard. Voto secreto mío. El primer voto cantado. Un 5 del señor Nelecho. Rosana Barrios, por favor. Buenas noches, Katy. Y a todo el equipo. Buenas noches. Buenas noches a la maestra Olga Doldam. Se nota, maestra, tu trabajo. Impresionante. Este ritmo espartano, que le sienta excelente a Katy, porque es una verdadera cuñan bareté. De verdad. Porque es mamá, artista. Se nota el cuidado que pone. Esposa, esposa. Exacto. Se nota el cuidado, el profesionalismo en su trabajo. ¿Y saben por qué le voy a poner esta nota? No. Por lo impecable que es el vestuario. Se nota que acá hubo producción, profesionalismo, respeto al programa y al público, porque están vestidos impecablemente de pies a cabeza. Así que este 5 va por el vestuario. ¡Un trocinco! ¡Qué bárbaro! 5, 5. Bueno, muchas felicidades, Katy, a todo el grupo. Me gustó muchísimo lo que hicieron. Es cierto, un vestuario espectacular. Por momentos me dio miedo. Ahora entiendo, Goku, pobrecito, cómo tiene que estar alineado. ¡Qué bárbaro! Pobre Goku. Pobre Goku, Dios mío. Pobre Goku. Goku, ¿dónde estás viendo? No sé si está en Paraguay, no sé si está en Los Ángeles. Te mando mi solidaridad, hermano. Ahora está en Paraguay. Ah, está en Paraguay. Bueno, bueno. ¡Bgradezco mucho momento! ¡Bmagapela! Al invisiblesn, primer,palvillo está sin ... atténan al final!